Otra vez con esa sensación de que no te da la vida para hacer todo lo que tienes pendiente. Sintiendo el peso de la responsabilidad, hundiéndote contra el colchón, evitando que quieras que empiece un nuevo día. ¿Te suena? Bueno, puede que este vídeo te sirva de ayuda. A ver, te tengo que confesar una cosa. No soy la persona más ordenada del mundo, precisamente. Y además me cuesta muchísimo mantener una misma disciplina constantemente en el tiempo. Si te cuento esto, seguramente piensas que soy la persona menos indicada para hablarte de productividad, orden, automatización y este tipo de cosas. Pero, si te fijas en los vídeos que hay sobre técnicas de productividad y sobre todo en la gente que lo hace, te darás cuenta de que es gente a la que le gusta mucho el orden. Y es muy fácil seguir técnicas de productividad cuando tienes una mente que tiende a clasificarlo todo. Sin embargo, las personas que nos dedicamos a disciplinas creativas, tenemos una mente mucho más dispersa y solemos encontrarnos con muchas barreras y problemas a la hora de seguir este tipo de técnicas y procesos. Y esto me temo que es algo que te digo por experiencia, porque yo he muchos años probando todo tipo de técnicas. Sin embargo, precisamente con el paso de los años, he ido encontrando pequeños fragmentos de cada una de estas técnicas que sí que funcionan conmigo. En los dos primeros vídeos de esta serie te enseñé las técnicas generales para definir tu objetivo y cómo procesarlo en el tiempo, pero no hemos hablado de cómo enfocarlo en el día a día. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Te adelanto que puede aprumar un poco, sobre todo al principio, especialmente si no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero no desestimes porque es cuestión de práctica y tiempo. No hace falta que lo apliques todo, simplemente ve añadiendo pequeñas cositas poco a poco. Así que revisa el vídeo tantas veces como quieras y si crees que debo profundizar en alguna técnica en concreto, la caja de comentarios es tu casa. Ok, pues vamos, lío. El concepto más importante que tienes que tener en cuenta si quieres realizar las tareas del día a día es este. Eso. Desde el momento en el que comienza el día tienes una batería hecha de fuerza de voluntad y cada decisión que tomas resta energía. Cuando descansas, se recarga. ¿Te has fijado que mientras más importante una decisión, más te cuesta tomarla? Aun sabiendo que realizar esa tarea o tomar ese nuevo rumbo en tu vida va a llevarte justo al sitio donde quieres estar, lo que ocurre es que cada decisión que tomamos provoca cambios en nuestra vida y los cambios nos llevan a lugares desconocidos donde puede haber peligro o éxitos para los que aún no nos vemos preparados. Esta barrera y ese coste de energía que tenemos que pagar para realizar esa tarea o tomar esa decisión es lo que se conoce como resistencia. La resistencia es básicamente tu cerebro diciéndote a su manera oye, no cambies, que esta situación que tenemos, aunque sea una mierda, ya la conozco. Entonces puedo estar en piloto automático y así no gasto recursos. Esa es la razón por la que procrastinamos tanto, es decir, dejamos las cosas siempre para después. Lo cual es interesante porque es una pequeña contradicción que tiene el cerebro. O sea, nos encanta soñar con esa situación en la que nos iría genial. Sin embargo, a corto plazo el cerebro odia los cambios, así que nos pone un montón de barrera psicológica para evitar que lleguemos a esa situación en la que cambiaría tanto nuestra vida. Por eso, mientras más importante es la tarea, mayor resistencia tiene y mayor energía a consumo. Porque los cambios que va a provocar son muchísimas gracias. Y ojo, esto no es una metáfora que yo me estoy inventando. Es un proceso que los psicólogos conocen como agotamiento del ego. En la descripción del vídeo te dejo un montón de enlaces en las que puedo investigar sobre el tema, pero te recomiendo especialmente que leas estos dos libros, Psicología del éxito para gente normal y no lo dejes para mañana. Porque trata en conjunto un montón de procesos psicológicos que tenemos en cuenta a la hora de realizar tareas y establecer hábitos en nuestra vida. Y un montón de movidas mentales que si no entiendes y aprendes a reconocer, te acaban dominando. Entonces siempre estás posponiendo tus sueños. Y es una de las razones por las que muchas de las técnicas de productividad no funcionan, porque realmente el problema está en la base, no en la técnica. La cosa es que cuando tienes en cuenta el concepto de la batería y la energía y todo este tipo de cosas, empiezo a tomar decisiones de una forma muy distinta. Por ejemplo, todas las tareas que me requieren una gran fuerza de voluntad porque no me apetece hacerlas, por lo que sea, porque son muy importantes o cualquier cosa, las suelo programar por la mañana. Empezar algún proceso que no me apetece del todo, hacer ejercicio en casa, tener una reunión con un cliente en la que se haga ver una negociación a lo mejor un poco compleja, voy a tener que estar fresco y saber defender muy bien mis ideales, ese tipo de cosas. Sin embargo, por la tarde suelo hacer otro tipo de actividades que suelen tener que ver más con el ámbito creativo, precisamente porque mi cerebro tiende de forma natural a evadirse en ese tipo de tareas. Así que primero lucho contra mí mismo para hacer las cosas que sé, que no me apetecen, pero que me van a llevar a un sitio en el que quiero estar. Y luego premio a mi cerebro dándole ese caramelito en plan, mira, pues ahora vas a hacer esto que te gusta. También porque la energía cambia a lo largo del día. Pues eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de programar las tareas que vas a realizar a lo largo del día. Otra de las acciones que derivan de entender este concepto es que sueles dedicar un día completo a tareas que requieren mucha energía. Quiero decir, si tienes una tarea que consume, por ejemplo, el 80% de tu batería, pues no programas para ese mismo día otras 200 tareas pequeñitas, por muy pequeñas que sean. Porque aquí van a ocurrir dos cosas, o la primera va a dejarte exhausto y luego la otra 200 no va a terminar haciéndolas, o bien precisamente para evitar la resistencia vas a elegir hacer esas 200 antes para tener la sensación de que estás haciendo algo, va a estar procrastinando y al final o no va a tener tiempo o no va a tener energía de enfrentarte al elefante. Si recuerdas la metáfora del primer vídeo sobre las hormigas y los elefantes, es exactamente esto. Lo que tienes que entender es que cada tarea y cada decisión tiene un coste de energía asociado a ella, y que tu energía cambia también a lo largo del día. ¿Ok? ¿Se entiende? Pues ya has pillado lo que yo llamo el coste relativo de las tareas. Y ahora, con la ayuda de la magia de la edición, vamos a ver el siguiente concepto. Porque la magia de la edición es maravillosa. Sales de un plano en pijama y entra en otro vestido como una persona presente. En fin, además de tu energía mental, las tareas consumen un recurso extra que es el más importante y preciado que tienes en la vida. Tu tiempo. Y la peculiaridad que tiene este recurso es que desde el momento en el que naces, no hace otra cosa que agotarse. Y no lo puedes recuperar. Y es por eso que yo le llamo el coste permanente de las tareas. Lo único que puedes hacer con tu tiempo es decidir en qué quieres gastarlo. Por eso no solo es importante hacer las tareas, sino elegir cuál es la correcta. Porque como dijo David Allen, You can do anything, but you can do everything. En los vídeos anteriores vimos cómo establecer nuestros objetivos principales y desglosarlos en subobjetivos de manera que formasen una hoja de ruta que pudiésemos completar paso a paso hasta llegar a nuestro destino. Y la manera de progresar unas tareas frente a otras era básicamente hacernos la pregunta ¿Cuál de estas me acerca más a mi objetivo? La cuestión ahora es, teniendo en cuenta nuestro objetivo, la hoja de ruta y el orden en el que queremos realizar todos esos pasos, ¿Cómo gestionamos realmente todas esas tareas teniendo en cuenta el coste de tiempo y energía que tienen en nuestro día a día? ¿Cómo bajamos el medio plazo a la ejecución diaria de cada una de esas tareas? Y sobre todo, ¿Cómo lidiamos con todas esas tareas extra que se van colando en medio y que también tenemos que realizar o que nos distraen de nuestro plan principal? ¿Cómo gestionamos todo eso? ¿Cómo podemos conseguir que no se quede simplemente en una lista de tareas y ya? Pues muy fácil. Las tareas son algo completamente inútil si no están establecidas en el tiempo. Y es una de las razones por las que no es realmente práctico realizar listas de tareas, las famosas to-do lists a diestro y siniestro. Estas listas deben ser un paso intermedio a la de establecerla en el tiempo. Y por esta razón creo que la mejor solución es utilizar un gestor de tareas. Muchos de vosotros seguramente os estaréis preguntando Oye Nico, ¿Qué opinas del bullet journal? Bien, mentes creativas, lápiz y papel es una de las peores combinaciones si quieres evitar irte por las ramas. Porque empiezas escribiendo puntos y acabas con la capilla cistina de los garabatos. Para mi gusto, un sistema de gestión de tareas tiene que ser algo rápido, robusto y flexible. Un bullet journal es un registro físico y además tienes que escribir las tareas a mano. O sea, no es lo más cómodo cuando se trata de reorganizar. Además, ¿realmente lo llevas siempre encima? ¿Qué ocurre si se te ocurre una idea en medio de la noche? A mí personalmente me resulta un coñazo tener que enchar de la luz, sacar el cuaderno de la mochila, escribir las cosas... O sea, me desvelo directamente. Y además, ¿qué ocurre si en lugar de añadir una tarea lo que quieres es describir algo de una forma extensa? O añadir un hipervínculo, o una imagen, o yo que sé, igual eres músico y quieres tararear una melodía que se te acaba de ocurrir para componerlo al día siguiente. Todas esas cosas no las puedes añadir en un cuaderno. Pero... ¡Oye Siri! ¡Oye Siri! ¡Oye Siri! Recuérdame cómo organizar las tareas con Time Blocking el sábado a las 11 y media. De mi voz pasa a los recordatorios, de los recordatorios al gestor de tarea y si tiene una fecha y hora específica, se añade además a mi calendario virtual. Y ojo, si en lugar de añadir una tarea quiero añadir un comentario, simplemente tengo que grabar una nota de audio y pensar en vuelta. Nos guste o no, somos esclavos de esto, y esto sí que lo llevamos siempre encima. Y aunque es cierto que se puede convertir en una distracción constante, puede convertirse también en una muy buena herramienta, si lo usas como es debido, claro. Está estudiado que la mente suele aguantar entre 90 y 110 minutos enfocada en una tarea de manera constante. Y además, por otro lado, al cerebro le cuesta energía cambiar de tarea. Es decir, al principio nos cuesta empezar, porque tenemos que romper la resistencia de esa tarea, a los 15 o 20 minutos, y dependiendo de ciertos factores, entramos a los que los psicólogos conocen como estado de flujo, aunque eso es tema para otro vídeo, estamos enfocados en esa misma tarea durante 90 o 110 minutos, dependiendo de la persona, y después nuestro rendimiento cae en picado. Ese es el momento perfecto para descansar y retomar fuerza, o bien cambiar de tarea si ya hemos terminado lo anterior. Y en este principio, precisamente, se basa la técnica del Time Blocking, que consiste en dividir la jornada de trabajo en bloques de 90 minutos, destinados o bien a tareas completas y complejas, o bien a grupos de tareas parecidos. Normalmente estos bloques de 90 minutos están separados por otros bloques de 30 que están destinados a descanso, pero para mí estos bloques de 30 minutos son algo más flexibles, y ahora veremos por qué. Y ojo, esta técnica no solamente se puede aplicar a la jornada de trabajo, se puede extender también al día completo, por ejemplo, destinando un bloque de tiempo a lo que sería tu rutina de mañana, en la que yo personalmente hago una sesión de yoga de unos 30 o 40 minutos, me preparo el desayuno, me pego una ducha y estoy listo para correr. Puedes destinar también un bloque por la tarde, por ejemplo, a lo que es ejercicio físico como tal, o destinar un bloque para lectura, o para aprendizaje, o para tu tiempo libre. Pero el concepto subyacente es que estos bloques sean de 90 minutos. Y esta técnica no solamente tiene la ventaja de ayudarte a entrar en estado de flujo y aprovechar en sí la energía mental, porque si recuerdas uno de los primeros vídeos, las tareas ocupan el tiempo disponible. Es decir, no es lo mismo escribir un artículo que escribir un artículo de 10 a 11 y media. Y si no, observa los ejemplos de tu propia vida. O sea, a todos nos ha ocurrido que hemos estado delante de un examen y a última hora nos hemos dado cuenta de que entra un tema extra que nosotros no sabíamos. Y de repente te ves con la increíble capacidad sobrehumana de repasarte un tema entero en prácticamente 15 minutos. Y sin embargo, también nos hemos visto la situación opuesta. No, es que el examen es dentro de 6 meses. Y un día en una sesión de estudio puedes estar perfectamente 4 horas leyendo un solo párrafo. Cuando delimitas una tarea en el tiempo, evitas dispersarte con gilipolleces. Y te dedicas únicamente a lo esencial. En esencia, la clave de esta técnica es de limitar las tareas en el tiempo, lo primero para no distraerte con tontería. Pero al mismo tiempo, darte el espacio suficiente para romper la resistencia, entrar en estado de flujo y realizar esa tarea en condiciones con la mayor concentración y eficacia mental posible. Y aquí tengo un truco extra para aquellos que sois generalistas o multipotenciales. Es decir, aquellos que hacéis cosas muy distintas a lo largo de la semana. Algo que he descubierto que funciona muy bien es dividir los días por temática. Por ejemplo, en mi caso lo que hago es que los lunes los dejo para trabajar en los contenidos que produzco para Red Bull, que es uno de mis clientes principales. Los martes suelo trabajar en proyectos como freelance, por ejemplo, editando un videoclip, haciendo un expo publicitario o yo qué sé, o dando una conferencia. Pero en definitiva el día que reservo para trabajar para clientes que van y vienen constantemente. Miércoles, jueves y viernes, preproducción, producción y posproducción de contenidos que tengo en cola, como este vídeo, por ejemplo. Y finalmente el fin de semana, sábado y domingo, lo suelo reservar para aprender cosas nuevas. Obviamente no llevo esto a rajatabla porque lo ideal de todos estos sistemas es que sean lo suficientemente flexibles para que alguien que se dedica a una actividad creativa pueda adaptarse a los vaivenes que tienen precisamente este tipo de actividades. Pero enfocar la semana con esta idea en la cabeza me permite estar en la misma energía mental durante todo el día y evitar lo que me pasaba antes, por ejemplo. Que al principio de jornada trabajaba en Red Bull, luego por la tarde trabajaba para otros clientes haciendo algo completamente distinto y luego por la tarde noche intentaba sacar adelante mis proyectos personales que eran, yo qué sé, modelar por ejemplo algo en 3D. Entonces esos cambios tan drásticos de actividad en un mismo día me reventaban la cabeza y acababa completamente exhausto. Sin embargo ahora estableciendo temáticas por cada uno de los días me permite enfocarme mejor en el tipo de actividad que estoy haciendo sin cambio brusco de temática. En fin, esa es la manera que tengo un poco de sobrevivir como multipotencial haciendo trabajos completamente diferentes. Respira. Descansa. Vamos a ver la otra ocasión. ¡Wep! Vale, hasta aquí todo es muy sencillo. Concepto simple, metodología sencilla. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Como he dicho, utilizo dos herramientas. Un gestor de tareas y un calendario virtual. Por un lado puedo acceder al gestor de tareas desde un montón de puntos. Por ejemplo, puedo hacerlo desde el móvil, puedo hacerlo desde el escritorio, incluso desde la página web en caso de que esté trabajando con un ordenador que no tenga instalado todo esto o que no sea el mío habitualmente. Me permite además agrupar de manera automática desde un montón de fuentes todas las tareas que yo voy soltando en una bandeja de entrada. Y esta es la manera que tiene de trabajar la técnica GTD, que la vimos en el segundo vídeo, lo del inbox. Por otro lado, me permite también etiquetar con temáticas transversales tareas que están asignadas a distintos tipos de proyectos. Y por último, una de las cosas que más me gusta de este gestor de tareas es que se sincroniza muy bien con Google Calendar, que es básicamente la segunda herramienta que te recomiendo que utilices, la de un calendario virtual. Google Calendar funciona básicamente en todos los dispositivos y además se sincroniza con un montón de aplicaciones de terceros, desde el correo electrónico hasta gestores de tareas de todo tipo, automatizadores web como Zapier o If This Then That, en fin, un montón de cosas. Si algún cliente me convoca a una reunión por correo electrónico, automáticamente me aparece en el calendario. Si tengo que crear algún evento, lo apunto en el calendario. Y si añado una tarea a Todoist con fecha y hora, esta automáticamente se añade en el calendario con una duración exacta de 90 minutos. Bien, así es un poco como se ven las dos programas abiertos al mismo tiempo. Aquí a la derecha tengo el calendario virtual y aquí a la izquierda tengo mi gestor de tareas. Normalmente la bandeja de entrada está bastante llena de un montón de tareas, tanto las que yo voy añadiendo manualmente como las que voy añadiendo a tareas de comandos de voz con Siri o lo que sea. Pero básicamente la idea de la bandeja de entrada es que cada noche tú vayas entrando aquí y vayas clasificando cada una de las tareas en sus proyectos correspondientes. Aquí a la izquierda podéis ver que son los proyectos que tengo yo como favorito, que estén, digamos, mi modelo de negocio, todo lo que tengo que hacer para YouTube y el vídeo de cómo ser productivo que es el sprint que he hecho esta semana. Aquí obviamente tenía un montón de tareas anteriormente, pero básicamente tengo todas las tareas que tienen que ver con grabaciones de la parte 3, que en este caso es grabación de la pantalla del calendario, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Si hacemos clic en una de estas, podemos programarla manualmente o al escribirla podemos decir grabar la parte 3, por ejemplo, 3 de febrero, lo reconoce automáticamente a las 11 de la mañana, por ejemplo. Y si le doy al intro, automáticamente esta tarea se programa en el tiempo y gracias a la sincronización que tiene me aparece también en el calendario. Lo interesante es que esta sincronización es también bidireccional, es decir, este calendario de aquí es este que estáis viendo aquí de tarea y si yo creo, por ejemplo, una tarea distinta, le añamo, por ejemplo, prueba, si le añado al calendario de tarea, al darle a guardar, automáticamente la bandeja de entrada me aparece también esta tarea en sí. Luego yo la podría clasificar en sus proyectos correspondientes. Los proyectos son como carpetas, básicamente. Entonces, tanto cada noche como al final de semana, lo que hago es una revisión de todo lo que yo voy teniendo y voy programando para la siguiente semana cuáles de todas estas tareas son las que yo quiero realizar. Luego tenemos también etiquetas con las que nosotros podemos, digamos, definir cosas que tienen que ver con el diseño, con blog y demás. Esto básicamente sirve para luego poder utilizar los filtros. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con ideas me recopila todo lo que son referencias o ideas de todos los proyectos que yo estoy teniendo, independientemente del proyecto al que pertenezca. Entonces, esa es la manera un poco de gestionar las tareas. Pero lo interesante de esto es el time blocking. Básicamente, en el calendario virtual lo que yo he hecho es crear distintos tipos de calendario destinados a distintos tipos de temática. Para establecer temática es muy fácil. Simplemente haces clic arriba en la parte de esta y puedes poner, por ejemplo, Red Bull Day. Lo pongo en el calendario de temática y lo que le digo es que en más opciones puedo decirle que dure todo el día porque va a ser una temática y que se repita, por ejemplo, cada semana los lunes. Y al guardarlo, automáticamente todos los lunes de aquí en adelante van a tener la etiqueta de Red Bull Day. Haciendo lo mismo con el resto de días puedo establecer mis temáticas de la misma forma. Lo que voy a hacer antes de hacer el time blocking es definir cuáles van a ser mis rutinas permanentes en cada uno de los días. Yo normalmente lo que voy a hacer es levantarme a las 8 y media hasta las 10. En este caso lo que voy a hacer, por ejemplo, es morning routine. Cada día o todos los laborables. A lo mejor el fin de semana hay que levantarme más tarde. Y automáticamente se me añade. Si fijas aquí, por ejemplo, cometido un error en la fecha y demás. Así que lo que yo quiero es que sea desde las 8 y media y a decirle que se modifiquen todos los eventos. Automáticamente todos se modifican exactamente igual y que dure hasta las 10. De esa manera ya tengo establecida, digamos, mi rutina de mañana. Si aquí mi jornada va a empezar a las 10, entonces lo que haría sería, aquí estaría mi primer bloque, aquí estaría el segundo, con sus 30 minutos de descanso. Voy a destinar, por ejemplo, una hora para comer. En este caso, por ejemplo, lo pongo en personal. Le digo que se repita cada día. Mi siguiente bloque sería de 3 a 4 y media y el último sería de 5 a 6 y media. Y a partir de aquí, mis 30 minutos de descanso, aquí podría poner, por ejemplo, un bloque de ejercicio y luego, por ejemplo, todo esto de aquí, desde las 9 hasta las 12 aproximadamente, que es cuando me suelo acostar, pues sería, por ejemplo, pues sería, por ejemplo, mi tiempo libre, pues para ver una serie, una pelea, lo que sea. Entonces lo interesante de esta temática es que cuando estás trabajando tienes estos bloques de aquí para establecer tu propia rutina. Entonces, si yo entro, por ejemplo, cómo ser productivo y sé que quiero exportar el máster, pues puedo decirle, oye, el máster lo voy a exportar el 4 y además le voy a añadir una hora que va a ser a las 12, por ejemplo. Se me guarda como 4 de febrero a las 12 de la mañana y automáticamente se añade en el calendario. Entonces, esta es la manera un poco de trabajar de forma rápida sincronizada con el calendario. Básicamente, esos son mis bloques generales y aunque a algunos les parezca poco tiempo de trabajo, tienes que tener en cuenta que cuando tú estás calentando la silla con una oficina durante 8 y 10 horas, realmente no estás trabajando de forma efectiva durante 8 y 10 horas y mucho menos lo estás haciendo a pleno rendimiento. Sin embargo, combinando GTD con Time Blocking, si lo haces bien, sí que lo haces. Piensa que cuando estás trabajando, ya sea en casa o en la oficina, constantemente tienes que si hay una pausa por el café, que si me levanto y voy a ir al baño, que si de repente un compañero viene a preguntarme algo, mira este vídeo, constantemente nos están interrumpiendo. Y cada vez que paras para hacerle caso a una de estas distracciones, tu cerebro tiene que tomar la decisión de si seguir haciendo lo que haces o ver lo nuevo. Estás gastando energía constantemente en cada uno de estos pequeños cambios. Y luego cuando vuelves al trabajo, tienes que volver a vencer la resistencia de esa tarea. No paramos de gastar energía mental con gilipolleces. Por eso cuando realizamos estas técnicas, lo ideal es evitar todas las distracciones. Por ejemplo, poniendo el móvil en modo avión y lejos de ti hasta que acabe el bloque. Si trabajas en una oficina o en una cafetería, hazte con unos cascos de cancelación de ruido y una lista de música que te ayude a cogerle el flow al asunto. ¿Recuerdas esos pequeños descansos de 30 minutos entre bloque y bloque? Esos son los momentos ideales para levantarte a ir al baño, para hacerte un café, para darle una vuelta y comentarle a tu compañero lo que sea, para tuitear que está lloviendo y que los lunes son una mierda. Si te fijas, la combinación de GTD y Time Blocking lo que hace es que exprima al máximo tanto tu energía mental como tu tiempo. Te permite concentrarte en tu proyecto principal, gestionarlo a nivel de energía como es debido y además, te permite gestionar también todas esas tareas que nos están distrayendo y separando constantemente de nuestra hoja de ruta, precisamente en esos pequeños espacios en los que tu energía mental va a decaer por cojones. Y luego volver al ruedo, rompiendo la resistencia de las tareas importantes las menos veces posible. En esencia, esta es la manera que tengo yo de trabajar a día de hoy, especialmente cuando tengo que hacer un sprint importante en un proyecto grande. Y si alguno ha llegado hasta este punto del vídeo sin echar uno por la oreja, tal vez es posible que alguno incluso esté preguntando si se puede optimizar aún más todo este proceso. Hay una derivante del Time Blocking que son los pomodoros que básicamente trata de, en lugar de dividir tu jornada de trabajo en bloques de 90 minutos y 30 minutos de descanso, son pequeños bloques de 25, 5, 25, 5, 25, 5 y así constantemente. De esa manera puedes pensar, por ejemplo, que una tarea cuesta tres pomodoros o seis pomodoros o lo que tú quieras. Es una manera de abordar este tipo de técnicas que os recomiendo especialmente a los que estéis empezando porque si no estás acostumbrado a estar concentrado durante mucho tiempo, esos 90 minutos de concentración plena igual se te hacen eternos, pero 25 es más gestionable. De hecho, te recomiendo que te hagas con uno de estos porque si te fijas tiene 25, 20, 10, 5. Básicamente esto es un temporizador que me permite evitar tener que estar mirando el cronómetro del móvil. Si quiero un bloque de 25 minutos lo pongo hacia arriba y ya está. Y hasta que esto no suele, no hago absolutamente nada más que trabajar en la tarea que está destinada a ese lado. Esto es básicamente para ser pomodoros. Tienes 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. La ventaja que tiene un cacharro de esto es que además te evita tener notificaciones constantemente en el escritorio con aplicaciones de terceros y este tipo de cosas. Es decir, elimina aún más las distracciones. Lo único que tienes que estás pensando es aquello en lo que estás trabajando hasta que ese cacharro suene. Fin de la historia. De hecho, en la descripción os dejo un enlace por si queréis comprarlo al igual que los libros y un montón de referencias para que podáis investigar más sobre el tema. Si os hay algún tema que se os ha quedado un poco cojo que no termináis de entender o queréis que trate en profundidad pues de nuevo los comentarios es vuestra casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me voy a quedar aquí hasta que termine porque la verdad es que después de saltar tanto no tengo ganas de contarme. Sí. ¿Te ha gustado? Pues suscríbete. Que gratis.